Hola, hola. Acá les traigo esta receta que hice de agua con limón. Limón de este amarillo. Pepinos. Y le puse azúcar al gusto y sal. También le molí unas fresas. Solo unas poquitas. Tres fresas. Y también le molí la mitad de un limón. Pepino. Y aquí está el demás. Se lo he dejado acá. Entonces aquí tenemos un vaso con un poquito hielo. Entonces le vamos a poner acá un poquito de agua. Y esta agua la pueden colar si ustedes gustan. Yo no la colé. Pero miren que deliciosa va a quedar aquí en este vaso. Y es muy refrescante. Entonces le vamos a poner aquí unos tres pedacitos de pepino rodajeado y también un pedacito, una rodajita de limón. Espero le guste. Muchas gracias por todo.